¿Cómo están amigos? Cuando el río suena, al agua nuevamente. Miguelito, planificamos, lo llamo por teléfono hace un rato, vamos a divertir un rato, buscamos el cámara, la buena predisposición de Luchito, y vamos a buscar unos doraditos, Miguelo. Vamos a probar los doraditos. Pero por supuesto, hay que divertirse. Entonces, estamos con bastante calor hoy, aproximadamente. 31 va a llegar. Muy alta la temperatura y mañana pronostican 39. 39. Así que amigos, cuando el río suena, por la pantalla de Gigacom y T5 Satellital, el canal federal, nos vamos al agua. Noche del pescador, la de la luna ausente, rastros de arena, duran las penas, me verán crecer. ¡Bien, bien! Río de arena gris, me verán volver. Junto al rocío, lo miro el río, hundirse en la oscuridad, Y por el cielo tiro mi anzuelo con seguridad. Y por el cielo tiro mi anzuelo con seguridad. Por si me pica, tengo una chica traída de Tartagá. Comenzamos. Cuando el río suena, de esta manera, vamos. No te olvides la chica, Jujito Fernández. Noche del pescador, la de la luna ausente, rastros de arena, duran las penas, me verán crecer. ¡Bien, bien, 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 bien! Río de arena gris, me verán volver. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Espectacular, Miguelito! ¡Cállelo, parátelo, parátelo! ¡Cállelo, pues! ¡Mierda el pozo! ¡Cállelo! Bueno, Tony. Se dio, Miguelito. Se dio, ¿eh? Lo veníamos carpeteando al lugarcito. ¡Qué mierda esto! Para que se luzca al lucho, ¿eh? Este se lo voy a dedicar a mi señora, Tony. ¡Realmente! Se lo vamos a dedicar a mi señora, ¿verdad? Para Cecilia. Pero mirá que dorada. Y para mi hermana Mari. Que quedaron en casa. Claro, quedaron en casa. Saludan a Mari una fiesta de cuando río suena, ¿no? Sí, señor. Para Yasmín. Para Axel. Se lo merecen, gente. ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Por supuesto. Con el chado. Para el chado. Con el chito en cámara. Con los gocios chado. Lucho dejía con. Cuando el río suena. ¡Ah! Estamos jugando el basque, parece. ¡Oh! Pero mirá que hermosa pie. ¡Qué hermosa pie! ¡Excelente! ¿De la cámara? Listo. Bueno, amigos. Estamos. Marcando un dorado acá que termina de sacar mi hielo. Para la gente de. De peces marcados. Vamos a cortar el excedente. Es el 49-91. ¿Sí? 49-91. Esto hay que hacerlo rápido. El que sufre el pescado le aconsejamos que lo tapen con el trapo. Listo. Como al agua. Vamos a oxigenarlo. Cortalo, cortalo. Se va bien. ¿Se va bien? Se va bien. Está bien. Vamos. Listo. Dale. Vamos. Muy bien. Felicitaciones, Miguelito. Vamos, Luchito. Ocio paga con el Bendy. Bendy. Vamos. 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 ¿Me agarró, Tony? ¿Vale? Vamos. Segundo, Miguelito. Segundo. Va al tercero porque se te fue. Sí, no fue uno. No se alcanzó a clavar, Tony. Está tomando un luchito en pleno para cuando el río suena. Vuelve. Lo sigo, Tony. Está hermoso. El agua está muy buena. Muy buena. Muy buena. No se preocupa. ¿Estás altamente lo tenemos? Sí, claro, no lo tengo acá. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Vale. Y se fue. Muy bueno. Se perdió la foto, amigo. Se perdió la foto. Seguimos. Seguimos. Continuamos. Bueno Tony, vamos con el otro Miguelito Hay que hacer todo bien, manejar, pescar Tiramos Bueno el Bendy eh, muy bueno Por esto se puede hacer tantas cosas Bueno, lo dejamos ahí Ni la foto quiere No, no, no quiere foto ¿Crees cambiar el triple? Pues si Continuamos con otra especie Que sábado lo conseguí Lo escupió, boludo Lo alcanzaste a tomar? Que grande el uso Que escupió ¡Epa! Ahora si El portal nunca ven El portal nunca ven El portal nunca ven Estamos probando Estamos testeando o no? Estamos testeando Tienelos Paralo No, sigue Miguelito Que largada que te pegó el chiquitito, no? Sí, sí Vamos a intentar sacar este Porque están Están en medio Arisco Para los anzuelos Para los anzuelos Sí, los anzuelos Sí, los anzuelos Fíjate en un botón Sí, pero por ahí están medio Están de la puntita Listo Listo Cuenta un ratito Sacamos Amigos, otra pieza Esta la podemos mostrar La otra la mostramos a la borda Miguelito Hermoso, doradito Para cuando el río suena Se lo vamos a dedicar a saber a quién Antes de venir Miguelito Pasé por El paraíso Del amigo Leandro El amigo Leandro En Santa Fe Ahí, Rivadavia Me dio unas cervezas Por favor Y bueno A la gente también de Sabores Caseros Don Gualdino Que también nos ha colaborado Con unos pastelitos Para la merienda Para cuando nos cansemos Eco Miguelito Cuando nos cansemos Tu número de teléfono como día Espectacular Miguelito Siempre Para el trabajo 341 32 45 416 No se van a arrepentir Y cuando pase todo esto Y ojalá no nos cierren Las puertas del río Porque nosotros vivimos esto Así que Bienvenido sea el turismo Bienvenido sea la gente Los amantes del río y la pesca Continuamos Cuando el río suena Otro luchito Está fiaquento para saltar eh Si Como viene robado Ahora el tonto El don cabe trabajando a pleno Si señor Bueno amigos lo vamos a devolver Una pieza Pequeña Pero dio su batalla Con el don cabe Paletado Paletado Anzuelo simple Por supuesto lo compramos En armería Las Palmas no Muy bien amigos Otra pieza que se va al agua Para que disfrute Los que vengan En el futuro Continuamos Cuando el río suena Lo vamos a tentar eh Como dice el maestro Tito Cadenel Por abajo de la boca Y al ojito Para trabajar con Para trabajar con Con botellona Y para trabajar con Con más macho Ahí estamos Así que la tentación Sea grande Luchito Señor le agarra una palometa Vamos a andar bien Vamos a parar con la corredera Y que dio el ayude Y que dio el ayude En carne inglés como Tomás efectivo Eso es para el dorado espectacular No se va Vamos a probar Como si fuera un pañuelo Que Nerola Bando está Y aquí mi río Espejado Muestra su vuelo Como si fuera un pañuelo Que Nerola Bando está Huuu Que rey Buen 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 Bernada Miguelito Grande Miguelito Mira Que es lo que es Para los amigos de la televisión Exactamente Hiciste sonar el río Miguelito Para los amigos de Sunchale Para los amigos de Sunchale Mira Que grande Miguel Estaba montada gente de Sunchale Claro Claro Salió a los amigos de Sunchale Ah el doctor Migliori eh Daniel Ritter Para Juanpi La verdad Que un lujo Miguelito Lo probemos con carnada Estamos con carnada Estamos con carnada Estamos con Vamos a disfrutarlo Si se va ya lo vimos ya Miguelito Mira Mira la toma que está haciendo Lucho Mira Que grande Que grande Que grande Disculpame que le erré la boleteada Ja 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 Muy bien Miguelito Muy bien Tony Vamos luego el saludo Que no se vio eh Que grande Que grande Miguel Y charraco de 70 centímetros por lo menos Vamos a desanzularlo Amigos eh Cuando el río suena Terminamos De agarrar acá Miguelo Con carnada Esta semejante bestia Lo hemos Puesto el precinto de Peces marcados 49 no 24 49 no 24 El segundo precinto que pone Cuando el río suena La vitalidad Que tiene el pescado Impresionante Estamos con un dorado de 70 centímetros Miguelito Va prácticamente Bien sanito Bueno Estamos listo para alargarlo muchachito ¿A quién va dedicado ese? Para la mamatone Obviamente Para mamatone Que no pudo venir La semana que viene Y ahí se va Se va mamatone Al agua Ja 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 Amigos de cuando el río suena La verdad una tarde espectacular Con Miguelito Con carnada Con señuelo Acompañado por supuesto Impecablemente Por las cámaras De Lucho A través de Quigacom Seguimos pescando Se nos calentó la muñeca Seguimos Vamos 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 Bandera al viento El lienzo rubio del trigal Se mece suave en ondas de oro Y al volver Mucho Andá Andá discutire Amiguinis Andá Verá Luchito Verá Oh Se lo ganó un salto ¿Qué dijo Miguelito Lucho? Vamos a buscarlo ahí Y ahí fue Otro con carnada Si señor Vamos con las morenitas Yo le voy a dedicar al Fede Rivero Este que amablemente nos cedió Esas morenas Un buen pescador Dijo Vos Tone Balagua Acá está la morena Así que bueno Gracias Federico Por la morena Por la carnada Vamos a la devolución Otra pieza más Para cuando el río Para el doctor Rivero también Tone Está bien Que está trabajando Esta mañana me dijo No vos tomás cerveza No Yo si no me porto bien Tomo cerveza negra Doctor Discúlpeme Es una nomás Seguimos Seguimos Vamos a buscar el dorado Ya ahí que hizo Lo buscó al dorado y lo pescó Exacto Ande Miguelo Subimos nuevo Vámonos Vamo Me parece que otro Juvenilche Pero Tiene el gusto recorrido Acai Para el diario Vámonos Vámonos Vamos vuitte Vámonos 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 ¿Esperamos? Viene para acá, si. Esperamos un ratito. ¿Los mostramos los dos juntos? ¡Y se comió la cámara, Lucho! ¡Qué lío que hizo! Y ahora... Matío Santos Trampanadiza, mira, mira. Pero qué cosa que está loco, che. ¡Bien! Tenete, mi grito. Cuando ríes fuera te muestro doblete dorado en San Javier. Provincia de Santa Fe. Para todos los amigos pescadores y amigas. Bueno, a mostrarlo. ¡Vam! Muy bien. ¿Vamos a la devolución, Tone? ¡Se quiere solo, che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Se va el agua! ¡Mirá! ¡Está intratable este! ¡Intratable! ¡Vamos Miguelito! ¡Muy bien! ¿No hay que porfiarlo? Cuando se quiera ahí que se vaya. Cuando se quiera ahí... Doblete, Miguelito y el Tone. Para cuando el río suena. Por la pantalla del Quidacom. Gracias a todos los que nos miran. Exactamente. Saludos para Yasmina Ailén. Mi hijita más chiquita. ¡Ay! ¡Terrible pescadora! Terrible pescadora. ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡Vamos! Le dije, Motone. Que te tiró la balanza. ¡Jajaja! ¡Será! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eres el volante! ¡Nos vemos! ¡A ver qué no! ¡No! ¡No me parece que no! ¡No me parece! ¡No! ¡Ahí anda ahí! ¡Ahí va! ¡Chiquitín de ballena ahí! Están más descoloridos estos puestos. Me lo reco, me lo reco, me lo recomí papá. Aguantalo un poquito. Tone, tone. Se había producido la magia me parece. Qué lindo juveniles che. Muy activo Tone. Otra vez al agua. Para el río suena. Muy bien Lucho. Continuamos Luchito. Vamos a comer esos pastelitos que nos dio la gente de sabores caseros. Un gualdino. Ahora lo probamos. Miguelito cuando largamos recién ese te dije que había un doblete. Mirá como la dejó la joven. Un poquito más y estaba. Pero vamos, vamos a insistirle con esa misma nomás. ¿Qué va a hacer? Estamos porjeaditos. Excelente, excelente Miguelito. De la orilla brava del agua turbia y la correntada. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio. Soy gente del remanso Valerio. Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura. Y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Amigos, culminamos esta media jornada de pesca con unas lindas capturas, Miguelito. Sí, lindas capturas, Tony. Decime que modalidad usamos y que nos dio resultado. Hicimos trolling. Hicimos trolling media agua. Media agua. Hicimos con carmada también. Y dos monstruos pinchaste, tuviste la suerte. Todos lindos. Excelente. Unos pescados que lo marcamos. Primera vez cuando el río suena marca dos pescados en el mismo día. Así que bueno, más que contentos nos vamos. Exactamente. Mucho chiquitaje, muy activos los dorados. Muy activos. Exacto. Así es, amigos. Dejame agradecer a los auspiciantes en primer término. Y después mandarle un saludo a mi compañero Franco Madío, que anda pescando en el río también. Hoy nos dividimos. Salimos uno por cada zona. Y especialmente a la familia de Franco. A Don Tata Genastacio, que siempre nos mira. Un fiel seguidor de Cuando el río suena. Así que Tata, este programa te lo dedicamos para vos. Y a toda la gente también que nos sigue, que nos acompaña y que nos apoya. Es un proyecto desde San Javier para todo el país. Que lo pueden ver por pantalla gigante de Gigacom. Y también por T5 satelital del Canal Federal. Amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Miguelito, querés saludar a la familia. Claro. Quiero saludar a la familia. A Cecilia. Gran pescador. Fanática. Seguidora. Gran pescador. A Juani, a Axel y a Yasmín. Y un saludo muy grande a mi hermana. Porque si no, no. A mi hermana. Doña Mari. Doña Mari. Bueno, de mi parte a todos los tones. Que ya se conoce, son conocidos ya como el trigo. Exactamente. Pero bueno, le mandamos un saludo y también le dedicamos este lindo programa. Amigos, nos volvemos a encontrar cuando el río suene por la pantalla de Gigacom. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río.